¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Tu amor me robó Y yo aquí muriendo Esperando tu amor Sí, María Desgravo me volví, nada sirvió Me dejé un de ojos, me dejaste herido, herido de amor, duele el corazón De nada sirvió, tu cuerpo esclavo, de la noche se llamó, te olvidaste de mí De nada sirvió, tu amor me robó, y yo aquí muriendo, esperando tu amor Oh, oh ... Gracias por ver el video